Mervin Rondón se dirigía a Girón para almorzar en su casa y cuando se encontraba algunos metros adelante de las oficinas de tránsito, un hueco en la vía lo desestabilizó y cayó al pavimento donde fue arrollado por un vehículo de carga pesada. Fallece a raíz de un hueco que se encontraba aquí en la mitad de esta vía y el por sacarle el kit a ese hueco se cae y lamentablemente el aparato le pasa por encima. Algunas personas se percataron del hecho pero no tuvieron tiempo de conducirlo a un centro de urgencias ya que la mula tipo tanque lo envolvió entre las llantas y le provocó la muerte de manera inmediata. Fue un accidente mortal por decirlo así porque imagínese una tractomula le pasa por encima pues él de una vez fallece. Momentos de dolor vivieron los familiares de Mervin cuando llegaron al lugar y en medio de su tristeza lamentaron que el mal estado de las vías continúe provocando la muerte de personas. Esos son trampas mortales, cualquiera puede caer ahí y puede perder la vida como en este día fuimos nosotros los familiares de mi sobrino que estamos llorando su pérdida. Es un llamado a las autoridades. Mervin tenía dos hijas. Su madre al enterarse de la noticia sufrió un paro cardíaco por lo que fue necesario llevarla a un centro médico en donde por fortuna se recupera.